Nunca desmayes que me la fan, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, esperando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas sobre el dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Los cargos y enversalcias de Dios cuidará de ti. ¡Dale, Dios cuidará de ti! Amén.